Cuando mira estos espectáculos deportivos, que en definitiva son de deporte, pero también han sido un espectáculo, es inevitable que uno no lo compare o no se une y lo vea con el turismo, lo que atrae, lo que genera la ciudad, el movimiento económico en todos lados, y bueno, eso nos pone muy contentos. Tenemos por un lado una actividad masiva, muy fuerte, como fue el turismo de carretera, pero después tenemos con un montón de eventos, como bien hablaste recién de la gimnasia, con un nacional, hay muchos municipios que tienen ganas de recepcionar actividades deportivas y nosotros estamos acompañándolos, proponemos para que se hagan esos municipios. Vengo del interior, soy una persona que me gusta siempre federalizar, por eso también todos los eventos que habrán visto importantes siempre estoy en el interior. Bueno, hoy vemos ya muy cerca lo que va a ser la vuelta a Misiones de Ciclismo, un evento muy importante que va a pasar por todo el interior, va a terminar la primera etapa en Leandro en Alem, vamos a terminar en Posada, así que bueno, muy felices también de lo que se viene. Estamos mirando hasta el Tour de France, la vemos por la tele, muy pronto vamos a tener un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer en Misiones a nuestro nivel, a nuestras posibilidades, pero bueno, que se abra la puerta para el futuro.